juicio también. Perfecto, bueno, le vamos a dar la bienvenida a ella, que es diputada nacional por la libertad Avanza, por la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de todo, del Congreso, de su conclusión, de las extraordinarias, de lo que espera para las ordinarias, de Lali, del presidente, de todo. Diputada Lilia Lemoyne, ¿cómo le va? Hola Marina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por llamarme. No, por favor, bueno, encantada de charlar contigo, que nos conocemos de haberlo cruzado en estudios de televisión, pero nunca, nunca habíamos charlado, así que bueno. Así es, siempre, siempre de paso. Sí, sí, estamos todos de paso, Lilia, no creas que vos sola. Es verdad. Estamos todos de paso. Bueno, tu primera conclusión sobre lo que fue el periodo extraordinario de sesiones, recién lo hablábamos con Diego Santilli que, bueno, nos decía hay cosas de la ley ómnibus que tienen que salir y vamos a seguir trabajando para eso. Y bueno, entiendo que también los aliados del PRO habrán ayudado a acomodar algunas cosas, a hacer fuerza, pero no alcanzó. No. No, y no es algo que nos sorprenda en realidad, porque sabíamos que iba a haber oposición y sabemos que se están tocando intereses de lo que Javier llamó todo su gobierno la casta, que no es necesariamente políticos que tengan experiencia, ¿no? Eso. A veces cuando ven que nos aliamos con gente que hace tiempo que está en la política dicen, ah, se juntan con la casta. No, no. Casta es alguien que defiende sus propios intereses por sobre lo de la gente que representa. Y acá yo creo que lo que pasó en Extraordinaria fue que quedó en claro quiénes son quienes defienden sus propios intereses y quiénes están pensando en el bienestar de la población en general. En ese sentido vimos que el presidente, bueno, apuntó duro contra varios integrantes del radicalismo, de lo que sería Juntos por el Cambio, pero estaba muy, no sé si decir dolido, ofendido, decepcionado con la posición de Carolina Píparo, por ejemplo. Que si bien no entró con la Libertad Avanza, entró con Avanza Libertad con Expert y fue la candidata gobernadora. Así es, sí, así es. No sé si es solo por lo que pasó en el Congreso, realmente no lo sé, pero yo lo que sí sé es que hay personas que amagaron acompañar, después no acompañaron. Y para Javier no creo que sea sorpresa, ¿no? Ya a mí no me sorprende, menos a Javier, que los conoció durante dos años a muchos, ¿no? Era algo esperable, otra vez. Lo que pasó sirvió para que se cayeran caretas y para que el público en general supiera mejor lo que estaba pasando adentro, porque incluso Javier, durante todos sus dos años de manato como diputado, era Nelly Vicky, ¿no? Y por ahí un copí para un poco estar, pero más que nada, ellos dos, mostrando con su presencia simplemente qué es lo que pasaba dentro del Congreso. Y hoy somos más de 30 ahí adentro, ¿no? Yo estuve durante los plenarios y ya en los plenarios vi lo aparatoso que es todo ese manejo que hacen ahí adentro y la impunidad con la que se manejan, porque no es algo mínimo ver que patotean empresarios, que insultan al presidente de una comisión, como fue el caso de Spert, cuando separó el hijo, el que fue canciller, Cafiero, cuando separó Cafiero Jr. y lo amedrentó físicamente, a Spert, yo lo grabé, o el presidente de la bancada de Unión por la Patria, que insultó a un empresario, o también el diputado que supuestamente le bajó los dientes a un policía. Son cosas que uno dice, ¿cómo puede ser que esto pase en el Congreso? Son señales claras de que se están tomando las cosas para Chacota. Y ya no es por experiencia, o sea, yo no tengo experiencia casi, prácticamente ninguna, solamente las extraordinarias, muy poca experiencia, pero suficiente para saber que no están haciendo el trabajo meramente legislativo y adentro. Están pasando otras cosas. Es muy desprolijo, porque en ningún trabajo puede haber agresión, insultos, apurar a alguien, ¿no? O llamar desde adentro del Congreso a que la gente tome las calles, cuando se está pidiendo que haya orden. Sí, te noto hasta sorprendida, digamos. Es como que decís, Dios mío. Fue nueva. Claro, pero te pasa esto de decir, Dios mío, podía suponer, podía intuir que había rosca, que había hostilidad. Y la experiencia en vivo es distinta, ¿viste? Claro. Sí, la experiencia en vivo es distinta. Y como en todo trabajo, ¿viste? Los primeros meses te sorprende todo, después te acostumbras, te ayornas, pero no voy a perder, yo nunca pierdo la sorpresa con estas cosas, ¿no? Al menos hasta que, después del 25, esperemos, seamos más y tengamos un peso propio como para poner más límites a todo esto. Y que, como dijo Javier, hay que hacer política un poco de la moral y no es que estemos exagerando, un poco de moral, ¿viste? Cuando el presidente habla de nido de ratas, ¿no? Es una metáfora. ¿Qué pensás? Porque, digamos, tampoco hizo excepciones, dijo el Congreso. No me siento en lo más mínimo tocada, digo, aclarar, ¿no? Porque a veces me dicen, che, está diciendo, pero sí, bueno, pero yo no me siento en lo más mínimo aludida porque sé quién soy. Y muchos diputados tienen que saber que si ellos no son ratas no tienen por qué sentirse aludidos, ¿no? Pero, otra vez, si la mayoría se puso en contra de lo que el 56% de los argentinos votó, está claro que están defendiendo sus intereses particulares y no los de la gente, no los de la gente. O sea, es así, la gente pidió esto. Y Javier propuso cosas que había, bueno, llevó a cabo cosas que había propuesto durante la campaña. No digo prometido, propuesto. Y le dijeron que no, aunque tiene al 56% de la gente a su favor. No me parece... O sea, se lo votó para eso. Se lo votó para eso. Y que están en contra de lo que pide el Ejecutivo. Es más, cuando frenan el capítulo de trabajo del DNU, claramente están poniendo palos muy fuertes en la rueda. Están haciendo la gran Alfonsina en el 94, cuando Menem necesitaba la flexibilización laboral, que nunca se pudo hacer, ¿no? Y después dicen, no, fue culpa de Menem todo lo que pasó y no, la oposición del radicalismo, que es oposición a la naturaleza misma, a la lógica, ¿no? Porque, es más, mucha gente de la UCR cree que la UCR es de derecha. No sé de dónde sacan esa idea, pero... Y tampoco son radicales, porque por eso está el fito, el peor, ¿viste? Pero no cumplen ninguna función en particular, salvo oponerse absolutamente a todo y no tenemos bien por qué. Y ahí están. Es increíble porque muchas veces los dirigentes de la Libertad Avanza aparecen muy enojados con los radicales, apuntan muy fuerte contra Tetás, contra Lustó, quizás porque los sorprende Yo misma, antes de que Javier fuera diputado, yo empecé a decir, esperen un momento, a ver, me puse a investigar qué era la UCR, porque me interesa conocer la historia de los partidos políticos y entender que es muy complejo en Argentina, ¿no? Entender qué es el peronismo, qué es el justicialismo, qué es la UCR, cuáles son los partidos de izquierda, qué historias tienen, ¿no? Cómo se cruzan, de dónde viene cada uno, para entender por qué estamos como estamos. Y yo encontré que la UCR, primero que fue la que dio surgimiento al justicialismo, o sea, el justicialismo es un resplendimiento de la UCR. Hay que recordar eso cuando uno dice que la decadencia empezó con Perón, ¿no? La decadencia empezó antes cuando el radicalismo se puso a los herederos de Alberti. Ya empezamos mal ahí. Y después la UCR proscribió al peronismo. El peronismo fue la incorporación de los sectores medios a la toma de decisiones y el peronismo fue la incorporación de los sectores bajos. Quizás en ese sentido podés trazar una línea histórica, pero... Bueno, ¿ves? Entonces no es algo positivo, o sea, muchas cosas en las que participaron y siempre, si vos te fijás en la historia, siempre son los buenos. El buenismo, se visten de buenistas los de la Unión Cívica Radical, son el partido responsable de un montón de barbaridades. Es más, muchas veces se le atribuye al justicialismo el 14 bis, pero fue redactado por los radicales. Y otra cosa más, la UCR es miembro de la Internacional Socialista, ¿no? Es miembro de la Internacional Socialista. Entonces yo cuando decía en esa época, o en el 2021, che, o en el 2023, ¿por qué el pro no se viene con la libertad de avanzar? Yo lo decía ya entonces. Ahora, Lilia, más allá de la discusión... No soy politóloga, pero era sentido común. ¿Por qué haces con partidos de izquierda en tu frente? Si uno tira para un lado, otro tira para el otro. Vení con nosotros. Más allá de la discusión que es ya más que ideológica, si querés, de dogma en este caso, ¿crees que hay muchos sectores interesados en que se caiga el gobierno de Millet? Y no te hablo solamente de los que lo dicen abiertamente, como Grabois, como Albini... No, yo creo que fuera de un par de desquiciados, porque otro término no existe para esa gente que está pidiendo un golpe de Estado, o la caída de un gobierno. Parece que les alegra que les vaya mal a la mayoría de los argentinos. No quieren dar chance a algo que a ellos no les sirva para hacer sus negocios y para tener sus arreglos, ¿no? Porque, por otro lado, no entiendo de qué vive Grabois exactamente, o a qué se dedica, o qué bien le ha hecho el país, no lo tengo muy en claro. Eso es algo que no investigué a fondo, no termino de entender, no me sale entenderlo. Pero en la lista de golpistas no pondrías al radicalismo. No, 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 realmente no, porque justamente no son radicales. Yo no creo que ellos quieran un golpe de Estado, ¿no? El radicalismo no, el radicalismo se opone nada más, no los entiendo del todo, ¿no? Creo que es porque nadie les respondió, ellos están acostumbrados a ser los buenos, los que se oponen al populismo, que son populistas, eso es lo gracioso. Se han comportado como la derecha en algunos lugares por ser oposición al poder hegemónico, nada más. Pero son, perdón, cuando el gobierno es peronista, pero son gorilas, no son ni de izquierda, no, 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 no he terminado de entenderlo. Bueno, son de la izquierda, son miembros de Internacional Socialista, pero entendés, la ensalada. Yo tengo familia en Córdoba que cuando tres o se pusieron a llevar porque no entendían que la UCR en Córdoba fuera de izquierda. No lo entendían. ¿Por qué? Porque se venden de seis frases. Como que ya lo de izquierda y derecha, ¿no? Una forma vieja de verlo, si se plantean algo. Es vieja, pero tiene su peso porque la izquierda sigue el dogma, bueno, la agenda 2030, no la políticamente correcta que te quieren vender, sino la que sabemos lo que acarrea, ¿no? Bueno, ellos siguen con la idea falsa de que, bueno, por ejemplo, como Julia Estrada, que la emisión monetaria no genera inflación y que, bueno, no sé, yo creo que Virginia Gallardo ya lo había dejado en claro esto. Sí, 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 sí. Ya Virginia Gallardo lo había sacudido a Kicillof en polémica en el bar. Cuando le dijo, bueno, entonces saque todos los impuestos y solo emita. Claro, ¿y por qué no funciona? Bueno, es que piensan que la inflación que tenemos ahora, bueno, que afortunadamente se desaceleró y está bajando, el tiempo es absolutamente récord. Eso es asombroso. Claro que, como lo estamos pasando muy mal en la calle, la gente no tiene tiempo todavía para darse cuenta y experimentar ese cambio, pero apenas hay un alivio lo van a notar. Hubiera sido mucho más rápido si no hubieran frenado el capítulo del trabajo del DNU o si hubieran aprobado la ley de bases, pero no tienen intención de hacer eso. Una buena noticia también es que se están destapando un montón de hechos de corrupción que ya no van a pasar, ya no van a pasar. Y eso es algo que la gente estaba pidiendo hace mucho. Sí, yo creo que la medida en que se vea el esfuerzo o, si querés, el recorte de los privilegios de lo que mi ley llama casta y el recorte o la eliminación de los curros, en la medida en que todos veamos que el esfuerzo no lo estamos haciendo solo los ciudadanos de bien, que laburamos, creo que ahí se van a consolidar los apoyos. Lilia, gracias por este contacto. Gracias, Marina. A más de un radical que de repente se encontraron. Perdón, perdón. Yo creo que el radicalismo, si renuncia a la internacional socialista, yo creo que eso sería un gran cambio para la gente, para que todos sepamos qué postura tiene cada uno. Eso sería muy importante, que dejen de ser miembro de la internacional socialista. Sí, andás. Estaría buenísimo. ¿De dónde viene? ¿Eso debe venir? Bueno, lo voy a averiguar. Gracias, Lilia. Gracias por este contacto. Un beso enorme. Era la diputada Lilia Lemoyne en el aire del Observador 1079.